El propio dueño de la letra va a ir a su cueca Así que yo tengo que hacerle un poquito de bien Porque no me va a arrastrar Voy a salir temprano Para San Juan y mi ciudad Voy a salir temprano Para San Juan y mi ciudad Porque no me ha visto temprano Porque no me ha visto temprano Porque no me ha visto temprano Y mañana pasó Hoy pa' que talco Y mañana volado Hoy pa' que talco No me ha visto temprano 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 No me ha visto temprano